Seguramente nadie se esperaba este capítulo, temporada de las profundidades, pero sí, vamos a hablar de ello. Temporada de las profundidades será la temporada posterior a la temporada de la resistencia, temporada 21. De esta no sabemos nada más que el nombre. Dicho sí, también sabemos que va a regresar el perro mecánico, pero parte por parte. El nombre para empezar no es ninguna tontería. Las profundidades es una palabra que llevamos escuchando en Destiny desde hace ya mucho tiempo. Se ha usado la palabra profundidades o The Deep en inglés para referenciar a la oscuridad en sí, también para referirse a la flota de pirámides así, como para ponerle un nombre al que hoy conocemos como el testigo. Sin embargo, no tenemos una clara idea de qué son las profundidades exactamente. De por sí, las profundidades parece referirse a un lugar y de hecho, Chul, de las mil voces, mencionó la frase te ahogarás en las profundidades. Así que, puede que estemos hablando de un lugar. Por otra parte, puede tratarse de una metáfora. Quizás se refiere incluso a las profundas y escondidas verdades que esconden el viajero y el testigo y el hecho de que podrían romper nuestra realidad. Quizás lo que quiere decir con ahogarse en las profundidades es perderse en la confusión que sería tratar comprender todo eso. Otra idea es que las profundidades sean tanto la oscuridad como un lugar. Es decir, el lugar del que proviene la oscuridad. Quizás en temporada de las profundidades aprendamos el verdadero origen del testigo. Quizás de su raza también, en el caso de que no sea el único. Quizás aprenderemos sobre qué lo motivó a llevar a cabo la campaña de aniquilación de toda forma viviente que se trae entre manos. Es muy pronto para hablar de esta temporada, pero quería aprovechar este pequeño vídeo para empezar a empujar la curiosidad y levantar ideas sobre de qué puede tratar la temporada número 21 de Destiny 2 y su historia. Al fin y al cabo, ya estamos cerrando uno de los mayores capítulos de la saga de la luz y la oscuridad. Y los ocho años de preguntas que nos hemos estado haciendo durante Destiny deberían empezar a encontrar todas esas respuestas y más. Los temas que decidan tratar y las respuestas que decidan darnos van a ser de lo más interesantes. Debo aclarar también que no soy Bungie, no puedo prometer buenas temporadas. Y no solo eso, sino también recordaros que solemos esperar de más. Pero tratándose de lore y el final de la saga, tienen muchas respuestas que dar y poco tiempo para ello. Así que de verdad espero que se pongan serias las cosas y empiecen a revelar todos esos secretos. Y como os dije al principio, hay algo que sí puedo confirmaros sobre esta temporada 21. Y es que Bungie nos aseguró que el perro mecánico que actualmente en temporada de los serafines está en el CLM, regresará con temporada 21. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Temporada 21 es lo único que puedo deciros. Así que, buenas noticias en ese aspecto, ¿vale? Todo el mundo lo echará de menos en cuanto se vaya, porque lo estoy grabando en temporada de los serafines. Pero no os preocupéis, en la 21 vuelve. Dicho eso, es todo lo que podemos decir sobre temporadas profundidades por ahora, pero no dudéis que cubriremos todo lo que sepamos al respecto en cuanto empecemos a saber más. Así que atentos a ello. Por ahora preparaos, porque lo que está por venir ya no es ninguna tontería. ¡Gracias! ¡Gracias!